Mira en sus ojos que no lo puede sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor amor Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Dímelo a mí Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor amor Dímelo a mí Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Dímelo a mí 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 Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Dímelo a mí Que no se puede sentir mejor Amor Dímelo a mí Dímelo a mí Dímelo a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.